un gusto por este lado inicialmente nos recibimos la solicitud por parte de Instagram contactarse por ahí saber que se trata del programa sé que eres de la UCC bien tenemos buenos casos de la UCC ya hoy en día fases finales del proceso pues la idea de esta sesión es poder conversar acerca del programa quisiera saber inicialmente qué sabes acerca de nuestra empresa qué sabes acerca del proyecto y pues de ahí empezar lo que he revisado hoy en Instagram es que es una empresa que contrata personal de la salud para trabajar en los Estados Unidos he visto que hay mucho personal que está muy contento de la labor que hacen ustedes del programa entonces me causó curiosidad y por eso quiero saber y me interesa saber un poquito más no sé mucho mucho pero sí me interesa bueno la idea de esta información igual se va a quedar grabado para que pues cuando las personas nos pregunten algo lo puedan también mirar la idea de esta sesión es darte toda la información a nivel concreto detallado pues empezamos así de rapidito prefiero pues compartirte pantalla inicialmente nosotros somos US Nurses es una empresa de Estados Unidos bajo una línea de empresas que se llama US Needs LLC estamos ubicados en Florida estamos registrados acá directamente tenemos pues nuestro registro mercantil y todo lo necesario para poder llegar a poder acá ¿qué rol cumplimos dentro de todo este proceso? tenemos hospitales o empleadores que se encargan de contratar a enfermeros lo que hacemos uno es ayudarlos a prepararse para todo lo que es el programa de entrenamiento en cuanto al tema de preparación del examen de enfermería preparación del examen de inglés y todos los prerequisitos que son necesarios para trabajar acá en Estados Unidos digamos por ejemplo los hospitales solicitan que hayas presentado el examen de enfermería solicitan que hayas presentado el examen de inglés solicitan que solicitas que tengas ya la licencia en los Estados Unidos y eso es lo que nosotros hacemos y cuando pues tienes ya eso ahí sí te presentamos directamente al hospital puede ser este o puede ser muchos otros con los que trabajamos hoy en día ¿listo? esos somos nosotros ahora el proceso a nivel general así como para presentártelo a nivel grande está durando hoy en día entre 25 a 36 meses aproximadamente eso es lo que hago y está durando el proceso entonces si tú en algún momento inicias tienes que tener en cuenta que el proceso no va a ser rápido es un proceso que va a llevar su tiempo pero pues el tiempo al fin y al cabo pasa de aquí a 3 años vas a estar en lo mismo vas a estar haciendo otras cosas pero si inicias el proceso en cualquier momento pues el tiempo va a ir corriendo es eso son en total 8 pasos del proceso vamos a estar durante todo el proceso contigo para que las cosas se den bien vamos a apenas inicias el proceso vamos a colocar manejadores de caso un manejador de caso que va a estar contigo haciendo todo el proceso de recolección de documentos de vigenciando las formas haciendo los cursos las aplicaciones absolutamente todo para obtener la convalidación de tu carrera en los Estados Unidos ¿bien? ¿cómo se viene a convalidación de carrera? por ejemplo miremos aquí esta personita de la Universidad Nacional te llega un mensaje como este a tu email indicándote que pues ya revisaron tus documentos y pues todo cumple para que puedas llegar a presentar el examen de enfermería ¿listo? listo eso es el tercer paso ya pues el primero y segundo pues básicamente el único requisito acá es ser licenciado en enfermería o enfermero profesional en Colombia pues enfermero profesional el inglés no es necesario porque en el programa te entregamos la herramienta de inglés para que empieces a trabajar con los docentes que tenemos no es necesario tener experiencia clínica porque el tiempo del proceso da para tener la experiencia clínica no es necesario visado porque el programa da la visa ¿sí? no es necesario o cualquier otra cosa lo más importante es ser enfermero profesional o licenciado en enfermería ese es el único requisito después pues pasas el examen de enfermería tal y como pues varios lo han hecho ¿no? todas estas personas que están acá hay muchas más pero pues la mayoría de hoy en día son de Colombia tenemos casos de Chile casos de México que ya pasaron el examen y de Honduras también reciente recibiste tu licencia tal y como ellos la han recibido y pues ese sería el quinto paso que es obtener la licencia el paso sexto séptimo y octavo viene hablando acerca de lo que es la prueba de inglés el proceso migratorio hasta que te otorgan los stickers en tu pasaporte vendrías con tu pareja e hijos menores a 21 años desde el primer momento esa es la idea y pues llegan acá con residencia permanente el beneficio aquí es que a 5 años estarían a 5 años de solicitar la ciudadanía en Estados Unidos llegan acá a trabajar en cuanto al tiempo es eso y ya te lo abordé pues a un poco más detalle eso sería a nivel general faltaría solo mostrarte parte de lo que nosotros hacemos cuál es el costo cuál es la inversión y cómo iniciar no sé si tienes alguna pregunta por ahora no la inversión total del programa a hoy estos precios que te voy a dar solo aplican hasta octubre 31 todo nuestro manual tarifario se renueva todos los primeros de noviembre entonces el último la última renovación fue en noviembre 2021 noviembre de 2022 es lo que pues nos llega a la ética eso ya es unos 6-7 hitas que todo esto cambia y es básicamente por todo lo que le hemos colocado al programa y todos los casos de éxito que tiene este proceso la inversión total en el programa oscila máximo en 5 mil dólares que en pesos colombianos a hoy como está el peso son casi unos 25 millones de pesos tomando el dólar a 5 mil pesos la gran ventaja y la garantía es que tu primer salario va a ser de eso va a ser de casi 25 millones de pesos porque son casi 5 mil dólares entonces ahí pues se garantiza que entre el primer y el segundo mes esa inversión que se hizo va a volver a ti entre el primer y el segundo mes en parte pues una de las ventajas tenemos varias formas de iniciar el programa tenemos opciones financiadas opciones sin financiar dentro de las opciones financiadas tenemos pues es un paquete igual te voy a mostrar el valor y todo lo que nosotros hacemos pero en parte lo que trae el paquete es nosotros pagamos por todo pagamos por las traducciones pagamos por los documentos que sean necesarios recoger en la universidad pagamos por los cursos que haya que hacer por las formas que haya que diligenciar por los envíos que haya que realizar nosotros pagamos por absolutamente todo porque es un programa inclusivo o sea todo está dentro de ese valor que estaría por fuera de ese valor aproximadamente estaría por fuera miremos aquí este plan por lo menos que es lo que trae estaría por fuera solo los tiquetes para ir a presentar el examen porque pues el examen de enfermería se presenta en Estados Unidos o en México o en Sao Pablo pero el examen de ingleses se puede presentar por ejemplo en Bogotá o en Cali o en Barranquilla no habría problema en Colombia pues cubrimos como es todo cubrimos como te decía los documentos si tienes problemas con la universidad y necesitas apoyo conocemos personas de la universidad de la UCED conocemos buenas personas yo creo que con la directora nos reunimos en algún momento para sacar casos adelante eso fue hace un año o dos años estamos en contacto con ellos cubrimos como sabes con las traducciones pagamos por un curso de NCLEX que es de 10 semanas como mínimo con 15 horas a la semana el curso de NCLEX es en inglés el NCLEX es el examen de enfermería es en español entonces no es necesario ser bilingüe solo con que tengas la intención de ingresar a las clases las clases son en español y el texto si es en inglés porque es el examen en inglés pagamos la aplicación de la asociación de enfermería tienes acceso a la plataforma de clases grabadas o sea si en algún momento dices mira no puedo ingresar donde está la clase ahí va a estar la clase hoy en día tenemos 410 clases en sistema para que las veas en cualquier momento grupos de estudio de apoyo clases de inglés también tenemos la meta o la idea es mínimo 16 semanas de clases grupales intensidad de varera semanal de 15 horas pagamos por el examen de enfermería pagamos por el examen de inglés tenemos simuladores y ciencias individuales entregamos en total 3 tenemos un equipo de personas que hacen sesiones de simulación asistida es decir una persona que te cita a ti y necesita que durante 3 horas o 4 horas se hace un equipo respondiendo preguntas del examen de enfermería para ver qué tan preparada te sientes también tutorías personalizadas tenemos docentes que hacen tutorías dentro del programa te enseñan cómo estudiar cómo lo estás haciendo y pues te dan unos tips unas variables para que las puedas utilizar libros en físico libros en digital y todo todo lo que está acá el costo a hoy es de con nosotros sobre el programa a hoy 25 de octubre antes de que se acabe el mes y cambiamos de monar tarifario es esto son 3.874 dólares el plan no financiado y pues aquí es básicamente un mejor precio y una TRM fija es decir aquí no pagarías el dólar a 5.000 sino solo a 4.200 y las otras formas son pues con financiamiento aquí pues primero son 0% de interés no creamos absolutamente nada de interés pues se quedan cuotas mensuales aproximadamente para pagar es eso puedes iniciar con 650 dólares y quedas pagando por 15 meses 217 o puedes iniciar con 1.300 y quedas pagando por 15 meses 173 esa sería como toda la información del programa y lo que pues inicialmente podrías conocer preguntas por ahora que tengas no vamos bien super eso sería todo a nivel general y yo siento que cuando uno tiene digamos si quiere que tal vez conocer sobre todo lo que nosotros hacemos ya igual los testimonios están no somos una empresa fantasma ni que se desaparece ya llevamos 4 años en esto no ha sido fácil estamos pagando los platos rotos de muchos emprendedores que en su momento iniciaron y se esfumaron esta forma pero hoy en día la gente nos cree estamos sólidos tenemos un gran equipo tenemos sedes nos quieres visitar en Bogotá o en Cali tenemos en Colombia esas dos sedes y es eso ¿no? sí adicional preguntas dudas que quieres llegar a resolver ¿no? por ahora todo clarito sí vamos si bueno si necesitas algo ya igual te escribimos por parte de WhatsApp si quieres agendar una sesión adicional como para ir mirando otras cosas acerca del programa lo puedes hacer aquí en la oficina virtual dentro de nuestra página web puedes contactar ahí con el momento ah bueno listo Claudia que tengas una feliz noche muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias a usted bueno hasta luego